Promotora House con su eslogan, calidad de vida a su familia cerca de todo, le extrae el proyecto Parque Lefebvre Sky, con una privilegiada ubicación sobre la avenida Ernesto Telefebvre. Apresúrese que quedan pocas unidades desde 68 metros cuadrados, dos recámaras y está a pronta entrega. Parque Lefebvre Sky le brinda la oportunidad de vivir en un punto estratégico en confortables apartamentos de diseño vanguardista, acabados de alta calidad, un eficiente uso del espacio y una espectacular área social. Entre sus amenidades cuenta con piscina, cancha de fulbito, área de fiesta, área de gimnasio, área de juegos para niños, terraza abierta para fiesta. Disfrute de la mejor calidad de vida en una ubicación privilegiada de la Ciudad de Panamá. Parque Lefebvre Sky, un hermoso proyecto de Promotora House. Para más información pueden llamarnos al 261-7100 o ingresar a www.housepanamá.com ¡Suscríbete al canal!